¡Buenos días, queridos amigos! ¡Qué grato honor! Pocos artistas, tenemos el lujo de estar en esta estación de radio, tan recordada, tan escuchada, con recuerdos maravillosos, desde cuando don Carlos Armando Romero Rodas nos dio la oportunidad de estar en estas tablas. Su esposa, a quien le mando un cordialísimo saludo. ¡Qué honor estar aquí a su hijo! Doña Inesita, de verdad es un honor a mi pana Julio Juan y a todos y cada uno de los colaboradores de esta estación de radio. Si me pongo a nombrarlo, son muchos, pero son las voces tradicionales de las que he tenido el honor que me presenten en tantos y tantos escenarios. Hoy voy a cantar haciéndole un homenaje a la vida, a vivir este día como si fuera el último día de nuestras vidas. Esta canción que la hice a la memoria de alguien que voy a seguir amando por siempre, mi madre. Se llama Un himno a la vida o el último día de tu vida. ¡Viene maestro! ¡Con las palmas arriba! Las palmas cristalinas, esas son. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Dame, dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida. Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida. Hace el bien sin mirar a quien lleva la vida en paz con Dios y con el mundo. No sé a qué mañana te toque partir, ni amigos ni a Dios puedas decir. La vida es hermosa, la vida es hermosa y hay que disfrutarla desde que a este mundo llegamos por amor. Pero no olvides que desde que nacimos, nuestro camino rumbo a la muerte empezamos. Por eso hace el bien sin mirar a quien, si Dios da el perdón, si hay que perdonar. Como si fuera el último día de tu vida, vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Dame, dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida. Dame, dame todo tu amor, ahora que los dos estamos llenos de vida. Hace el bien sin mirar a quien lleva la vida en paz con Dios y con el mundo. No sea que mañana te toque partir y amigos y enemigos ni adiós puedas decir. La vida es hermosa y hay que disfrutarla desde que a este mundo llegamos por amor. Pero no olvides que desde que nacimos, nuestro camino rumbo a la muerte empezamos. Por eso hace el bien sin mirar a quien, si Dios da el perdón, si hay que perdonar. Como si fuera el último día de tu vida. Vive, vive tu vida hoy, como si fuera el último día de tu vida. Gracias.